Comportamientos saludables en comunidad camina de la mano contigo. Para que nos encontremos con nosotros mismos, nos reconozcamos con nuestros vecinos, amigos, familiares y dejemos de lado el estrés, la vida cotidiana, la tecnología y nos integremos como uno solo. Las caminatas en sí le proporcionan a la gente descanso, tranquilidad, fortalecen el organismo, es un trabajo cardiovascular bueno para la salud y además les ayuda a relajarse. El camino, como la vida misma, está lleno de obstáculos, de subidas y bajadas, de saltos y caídas, pero también de colores radiantes, sonidos, olores y muchas sorpresas. Esta caminata para mí es algo muy bueno, la veo muy maravillosa, me significa un espacio de alejarme de la ciudad, encontrar toda la naturaleza, relacionarme con ella. Es una identificación para estar en el campo, cosas que una vez en la ciudad se pierde, es maravillosa. Comportamientos saludables en comunidad, une la ciudad para que caminando mejoremos nuestras condiciones a través del ejercicio cardiovascular y nuestra salud mental con ejercicios de relajación. Así, conversamos con nuestros vecinos y familiares y realizamos actividad física para que mejorando nuestros hábitos tengamos una mejor calidad de vida. Acércate a tu hermano, a tu mamá, a tu papá y a tus hijos, a tus amigos y a tus vecinos. Camina con ellos, escúchalos. Nos gusta venir acá a la caminata pues porque respiramos aire puro, fresco, vemos naturaleza, animales, compartimos con gente que nunca pues hemos estado, inclusive pues la familia también, pero conocemos las personas con las que también traen acá. Comportamientos saludables en comunidad, la Alcaldía de Medellín y el Parque de la Vida te invitan a que recorriendo caminos nos encontremos y vivamos esta experiencia llena de bienestar y vida. Gracias. 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 Gracias.